hola hola que tal el crimen millas y crema millas y gajeros y garras de corazón bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo vídeo para el canal bueno yo no sé ni construir pero les voy a enseñar a construir recuerden que en este canal se sube cómo conseguir cosas gameplays trucos este y más se sube de todo en este canal top todo así que si usted le gusta algo de eso me imagino que sí porque es así que dejen su la campanita y serán felices y así que ahora sí es que los hijos de corazón vamos con el vídeo para los que no me conozcan yo soy los crimen y bueno hoy les voy a construir en el juego y si en este hermoso juego y este hermoso juego y pues bueno yo no sé ni construir pero yo soy un pro construyendo he construido le construido más de 10 castillos que soy demasiado pro nadie se compara conmigo por eso les quiero enseñar me están de unos pares de día porque quieren saber más que es el demasiado pro para enseñarle así que nos vamos a las ulas que te ponen esto con ningún nombre lo que yo ponen pepe pepe y amos ahí está chicos ahí está ahora que ustedes le pueden poner un cubo y todo muy chicos pueden construir y como les digo yo no me recordar pero bueno a ustedes pueden construir haciendo eso se meten aquí noche pues no como se saca esto ahí está como los chicos ustedes pueden construir como les dije este chico porque ustedes pueden estar sacando lo pan no tienen que construir ustedes pueden construir así ahora ustedes pueden poner cualquiera de estas cosas el mapa se puede hacer más largo puede hacer hasta una casa algo cualquier cosa nada más la building para poner esto no sé si puedo ponerlo más para frente porque quiero que quede por fuera pero no sé no se mueve chicos miren quiero que quede por fuera que no quede espacio pero no se mueve no chicos no se mueve bueno ahora sí este vídeo adiós adiós adiós